La biodiversidad Es la vida y nos gusta vivir. El fruto de la encina, la bellota, es delicatessen energética para muchos habitantes de la dehesa y no tan solo para el cochino ibérico. Los tiergos también las buscan más allá del suelo que pisan, por encima de sus cabezas. Varean con sus cuernas y con intención las copas de estos árboles madres, una y otra vez a dos patas, si hace falta. Los ciervos recogen su fruto como recompensa de una acción astuta que nos llena de satisfacción, al confirmar una vez más que además de los humanos, todos los seres vivos se buscan la vida como auténticos campeones. Yo todo lo que hago es totalmente artesanal, desde la fragua hasta que termino la hoja. Los materiales de gasto son materiales de los que había antes, que era el cuerno, una pata de ciervo, como ahora estoy haciendo, y alpaca, plata, bueno, luego ya es lo que se le quiera echar, porque ahora se trabaja casi todo en acero inoxidal, en el combante trabajábamos más en acero carbono. Porque son tan buenas, porque se le echa mucho sacrificio y mucho cariño para hacer a las navajas. La artesanía es hecha totalmente a mano, necesita muchas horas de trabajo, pero son oficios que se pierden, ¿eh? Porque a ver cuántos artesanos quedan a los acentes. Hay muchos aficionados, pero hay gente que les gusta mucho, pero esto es un oficio, hay que aprenderlo desde las raíces. Es un oficio que nunca acabas de aprender. En abril, aguas mil, claro, y tanto, fíjate, hasta el punto de que he tenido, fijaros bien, que tender mis calcetines, y en fin, un calzoncillo, aquí, encima de un radiador. Esto no está bien hecho. La verdad es que es una emergencia, sé que a todos os ha pasado alguna vez, pero estamos ocupando, pues fijaros, prácticamente un 10% de la superficie del radiador. Un radiador que está preparado para calentarnos. Un radiador que utiliza mucha energía para hacer confortable nuestro hogar. No pongáis cosas encima de la calefacción de los radiadores. De esta manera estaremos ahorrando energía y todo nos irá a todos mucho mejor. Así que yo me voy a buscar la vida. Esto no puede ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!